¡Ya! Muy linda canción para conocer este día Bienvenidos todos a su programa Así de Fácil Que Dios les bendiga a toda nuestra gente bella Que está ya en las anegaciones de las aguas Que está en algún albergue, que está en alguna parte Viéndonos, sintonizándoles Les mandamos un caluroso abrazo, beso y muchas porras Por eso hoy me pulí, dijimos hoy vamos a adornarnos A llevar un mensaje bonito, positivo A todos nuestros hermanos tabasqueños, chapanecos, oaxaqueños Y en fin, toda nuestra gente bella del sureste Y de muchas otras partes, Guatemala Donde ha estado difícil la situación A causa de las inundaciones, a causa de los frentes fríos Ciclones y todo lo demás Eso, eso, sabemos que ha habido muchas afectaciones Entonces, queremos decirle que estamos con ustedes Este, desgraciadamente a veces no podemos llegar hasta donde están ustedes Pero en lo que cabe, en lo que cabe con nosotros Hemos estado monitoreando Mandando mensaje a toda la gente que nos está viendo en casita De verdad, yo les animo, les exhorto Si podemos ayudar a toda esa gente Si te sobran enseres domésticos Dos licuadoras, no sé Dos sartenes Vamos a ir sacando uno y uno Para donar a nuestra gente Que necesita, de verdad, en estos momentos Ese apoyo, que perdieron todo Muchísima gente perdió todo Ganado Este, las cosechas Muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ser solidarios Vamos a mostrar ese amor Esta hermandad Que siempre nos ha caracterizado como tabasqueños Yo sé que cuento con el apoyo de todos ustedes De todo Tabasco Y en cuanto tengas Vamos a darlo O vete a las comunidades Y con todo, obviamente Con todas las medidas de precaución La sana distancia Este, pues vamos a A llevarles esa muestra de cariño De amor y más Que ya se aproximan estas fechas Ya casi estamos Por nuestro año Ya entrará nuestro año Que está culminando Pero vamos a meter Vamos a cerrarlo con brocha de oro Con la mejor actitud Y yo creo que este año Vamos a sacar lo mejor De todos los tabasqueños Y todos los mexicanos Porque ha sido desde Esto fue mundial Todas estas crisis que nos han pasado Ha sido mundial Pero para eso yo les tengo una sorpresa Ya nos debían la visita a este lugar Aquí doña Isabel y don Juan Carlos Bienvenidos Doña Isa ¿Cómo están? Son los papás de Reinita y Lupita Quien les mando un beso A mis niñas preciosas Muchas felicidades Porque acaban de cumplir años Hace poquito Sí, las dos Y este, así que sean bienvenidos Ojalá que un poquito más para acá Isa, ándale Y don Juan Carlos Para que estén aquí Porque estamos cuidando De la sana distancia La sana distancia Y a todos en casita Igual recordarles De que pues no bajar la guardia Seguimos usando nuestros cubrebocas Aquí todos venimos Todo venimos Ellos igual Todos venimos bien equipados Todos, todos de verdad Este, pues sí No hay de otra No hay de otra Y pues si queremos durar un poquito más Vamos a obedecer Vamos a seguir todas las medidas De precaución De salud Todo Para que cerremos el año Pues con la mejor actitud Ya si no con broche de oro Con la mejor actitud Y hoy nos traen una sorpresa Porque nos van a hacer Un delicioso mole oaxaqueño Platícame ¿Cómo está esa receta, Adriana? Bueno, pues vamos a hacer Un mole oaxaqueño Y del molito Vamos a sacar otras cosas Que mi esposo y yo acostumbramos A hacer en casa Este, chilaquiles con mole Las tortas ahogadas Empanadas con mole Hacemos varias cosas Enchiladas De lo que nos va quedando Le vamos dando vueltas Hasta los tamalitos de dedo Que hicimos el otra vez Igual Ay, qué rico Eso no me tocaron a mí Los tamales, este Chapanecos Que llevan mole Plátano frito Y son muy ricos O sea, podemos aprovechar el mole Para muchas cosas Sí La cosa es darse idea Aunque comamos lo mismo Pero darle variedad Claro, ¿no? Sí, si ya las chicas me dijeron No, Juan Carlos Que ustedes hacen toda una cosa Deliciosa ahí en casita No, yo siempre la apoyo En las cosas de la casa Yo siempre la apoyo En la cocina Para los que En la que yo pueda ayudar En la que yo la puedo ayudar Exacto, don Juan Carlos Luego viaja A veces no está, ¿verdad? Por su trabajo Pero cuando está Llega con todo Apoyar A mover sartenes Y yo creo que eso Lo han heredado las chicas Me parece Sí, pues estamos unidos Todos unidos Enseñándoles Y pues los niños Se han aprendido en casa Las niñas de verdad Que son excelentes Gracias Este, cocineras Algún día las vamos a ver Como che, a lo mejor Me van a quitar el micrófono aquí Pero que se aguanten Todavía no No, no tienen permiso Reinita es otra Reinita es otra vero Otra vero, ¿verdad? Otra verita La deima Otra verita Le mando un beso Mi niña que nos va a estar viendo Y ahorita les voy a dictar Los ingredientes Para que ya comencemos Con esta preparación Bueno, pues Este, a toda la gente ¿Me prendes el sartén, Verita? Así es, claro que sí Tú tranquila Yo voy prendiendo Todo este asunto Déjenme ayudar Listo, ya quedó ahí En lo que yo Les voy dictando Allí en casita La receta Les parece bien Y espero que estén Vamos a empezar Los números en pantalla Todo lo demás Ahorita nada más Voy dictando Este, y tú me corriges ¿No? Sí, claro que sí Es mole Para el mole oaxaqueño Un pollo Chile ancho Unas bolsitas ¿Verdad? Sí, sí, sí Unas bolsitas Las que ya vienen Eso, más o menos ¿Para qué cantidad va a ser? Pues yo hago un pollo Y me queda bastante Ándale, exactamente Lo que vamos a hacer Es aprovechar el caldo Y que nos quede Para poder hacer otras cosas Eso es todo Entonces sería Una bolsa de chile ancho Chile guajillo Una cebolla Medio de tomate Cinco dientes de ajos Una barra de chocolate Cacahuate Media tacita de canela Una ramita de ajonjolí Media tacita de ajonjolí Dos plátanos Para freír Todo lo vamos a freír Exacto Todo va frito Cualquier cosa Que se me pase Ustedes vayan Por eso queremos Que estén pendientes Porque si se nos pasa Un ingrediente Usted vaya anotando Fusilándose Toda la receta De don Juan Carlos Y de Isabel Para que quede ese mole Riquísimo Y como dices tú Ahorita la gente Las consigo en el corte Te consigo tus pingas Bueno vamos a Adorar el El bolillo Así es Para que nos espese El mole Así es Exactamente Muchas personas Le ponen galletitas Exacto Pero el secreto Es el bolillo Del mole oaxaqueño Del mole oaxaqueño Exacto Eso venos explicando Quizá Porque la gente va a decir Estamos preparando Mole oaxaqueño Mole oaxaqueño Exacto Están viéndome Toda mi familia Aquí en Villa igual Conocidos que viven aquí La licenciada Rocío Elvia Así que esperamos Sus mensajes Para que nos manden A mi hermana A mi tía Que están en Aguadulza Sí Mángela Ángela Ángelita Doña Ángela Sí A tu sobrina Así es Mis hijas Que están allá en casita Viéndome Mi hijo igual Que está viéndome Allá en casita Un beso enorme Ya no nos porras Echándole porra Yo creo que ellos son Los que les mandan Sí Porque por ustedes No nos quieren venir a visitar Venimos temblando Pero las chiquitas Sí, vayan Son las representantes Así que los tienen Venimos como representantes Ándale Pues sí Porque ellas me enseñaron Reinita me enseñó A hacer los chilaquiles Las tortas ahogadas Todos los inventaron Las derivaciones Los platillos derivados Del mole oaxaqueño De partiendo medio Ah sí Los plátanos Los plátanos Todos Aquí hay otro platito Por si gusta Irlo poniendo Don Juan Carlos Y no les estorbe Aquí hay espacio Aquí hay para que ponga Y que aparte pues nos distrae un ratito Que convives más con la familia Te unen Exacto Te unen a la familia Y la comida pues es bendecida La mesa es bendecida Por Dios Así es Exactamente Unos frijolitos Así es Con amor Son los más ricos Son los más ricos de verdad Son los más ricos de verdad Yo cuando digo así A comunidades O cosas Tengo familia Amigo Todo Yo tengo de todo Yo soy todo terreno Este Y eso Es la mesa que más se comparte Lo más rico que podemos tener Así es Y entre más comparta uno Más bendice Dios Así es Exactamente Y Don Juan Carlos ¿Cómo ha estado? ¿Qué dice? Bien, bien Estoy bien Aquí ayudando a mi esposa Yo le mando saludos A toda mi familia También en Aguadulce También Y les mando a todos Mis compañeros del campo Izachi Allá en Tierra Blanca Al perforador Y a toda la cuadrilla Les mando saludos A todos desde acá Así es Saludos a todos ellos A todos los que están allá trabajando Ya al rato llega Don Juan Carlos Así que vamos a estar Este Viendo aquí Que Juanito me va dando indicaciones Y este Para que usted no se despegue del televisor Estamos haciendo un delicioso mole oaxaqueño Este En un ratito más nos vamos a ir Y sus derivados Y sus derivados Así que vamos a enseñarle Cómo economizar Cómo ahorrar Así es Para que usted se multiplique Allá en Casita Haga diferentes platillos Con un solo guiso Mis niñas doran los bolillos Convivimos ahí Y ellas se ponen a ayudarnos O sea, sirve para mucho Y más Te pegas a tus hijas Y vas platicando con ellos Tus inquietudes O sea, te sirve para mucho la cocina Exacto Y más en este tiempo De pandemia De crisis que hemos estado Del COVID Que todos estamos encerrados A veces nos desesperamos Porque decimos Ya nos vemos Y ya no nos queremos ver Nos queremos dar con el sartén Pero si no Pero también hay que comer mucho Porque las llantitas Perfecto Pues vámonos a una pausa Y continuamos en su programa Así de fácil Les mandamos un beso Grande ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a una pausa! Porque no obstante Aplica estas simples acciones Y puertas de tu casa Utiliza repelentes Sobre la piel expuesta Mantén tu patio O jardín sin maleza Informa a las autoridades municipales Si en tu colonia No les ha visitado La brigada de fumigación La mejor forma De prevenir el dengue Es eliminando los mosquitos Con el nacimiento De los tribunales laborales Se crea también La unidad de peritos laborales Que contará Con especialistas técnicos Auxiliares de los tribunales En el desahogo de pruebas Con profesionalismo Independencia Imparcelidad Objetividad Y excelencia El poder judicial Del estado de Tabasco Transita hacia el nuevo Sistema de justicia laboral Una justicia ágil Experita Y accesible para todos Poder judicial de Tabasco Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Que da prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos en el programa Mira mamá Todo está conectado Lo chido es que quedarse en casa Lo llevó a explorar sus habilidades Lo chido, lo chido Es que encuentres tu pasión Y sigas tus sueños Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol Siendo menor de edad Habla con tu familia Sobre el tema Consejo de la comunicación Voz de las empresas Pérdida de equilibrio Fiebre o dolor de huesos constante Moretones frecuentes Sangrado anormal Ganemos la lucha al cáncer En niños y adolescentes Si detectas alguno de estos síntomas En tu hija o hijo Acudan de inmediato a su unidad de salud Para la evaluación médica Un diagnóstico oportuno Y tratamiento adecuado Nos permite salvar vidas El mejor golpe contra el cáncer infantil Y juvenil Es detectarlo a tiempo Secretaría de salud Gobierno de Tabasco Listo Ya estamos aquí de vuelta En su programa Así de fácil Y acá Estamos viendo Las realidades de la cocina Estamos Tú jálale Y allá los cachamos No es cierto Estamos haciendo un delicioso Como lo maltrato Ya le empezaron Al pobre don Juan Carlos Que me lo traigan aquí De pinche O sea La gente que nos escucha Es su ayudante Esto es todo Qué bárbaro No es una grosería Dice reinita Sí No es una grosería La gente que nos escucha No vaya a decir Es una grosera A ver o no Nada que ver Ahora sí ¿Cómo vamos amiga? Vamos Ya vamos Es que en la casa Debe de ayudar uno a su esposa También a hacer la comida Debe de ayudarlo a uno En lo poquito que pueda Uno debe de ayudarlo A uno en la cocina Para que salga más rico Lo que está haciendo Exacto Le da su toque Le da su toque Ándale De verdad Isa Los hombres guisan rico No le podemos quitar el crédito Mi esposo guisa muy rico Y lava bien también Perfecto Verdad Así que Pues ya ven Ahí entonces Ya tenemos los panes doraditos Ya estamos con los Con los panes dorados Vamos a freír El platanito Vamos a asar Los tomates La cebolla Y vamos a Asar lo que es A freír El cacahuate La jajonjolí Todo para empezar a licuar Y vamos a freír El chile igual El chile Ahorita que salga el plátano Ahorita que salga el plátano Ya él Sí, sí, sí Nosotros aquí esperando Estamos viendo Vamos a Vamos con el Con el chilito Para Que nos Salga un rico mole Oaxaqueño Estaba a aprender Algunas cositas Verito Ya, ya, ya Ya estoy anotando Ándale El otro día Mis amigas me preguntan Vero ya se ha aprendido algo Y luego todo lo que pruebas Te gusta Y yo Ah, se se pasa Aquí en el programa Salen Salen con kilitos de más Qué cosa, ¿verdad? Ahorita se ve Ya los de Tacotalpa Nada más que Luego se quejan Que los dejo sin nada Me dice Reina Mamá lleva bastante Porque los camarógrafos Comen bastante Ah, chaval Que bueno Ya no sale Les manda saludos Reina A todos Gracias A todos A todos Les manda saludos Reina Lupita Yo creo que la pandemia Me salvó Porque si no Nos tiran de aquí Porque si no Ya Reinita y Lupita Me hubiesen quitado El lugar a mí Ya sucia Van a ser nuestras suplentes Más adelante Todavía Todavía Primeramente Dios Si Dios permite Ya que los niños Puedan salir Estar más Así es Mientras ahorita Que se cuiden en casita Así es Sí, que aprendan Cositas con mamá En casa Yo a mis hijas Las voy enseñando De a poquito No nada más a cocinar El otro día me dice mi esposo La camisa le falta un botón Dile a tus hijas Pero como a mis hijas Si tu obligación es tuya No Habían camisas Que pues no tiene botón Que la lavadora Se los va tirando Les puse en un cesto A cada quien Los chorcitos rotos Camisas rotas Y órale Su hilo y su aguja Y su dedal Para que aprendan Sí Porque no tienen Cosas que hacer Ahorita los niños Están en el celular En la computadora Y hay que buscarles Cosas productivas Cosas que ellas Vayan aprendiendo El día de mañana Este ya saben algo ¿Sí? Claro No, no Y son cosas lindas Que les ayudan Que nos van a servir Nos sirven para cuando Estamos grandes Este Esto platicábamos ayer Allí en casita de usted Don Juan Carlos Que este Estábamos cambiando Yo cuando era chiquita Y hacer limpieza Venía mi mamá Ya regresaba Ya el comador del otro lado Ya el refri del otro lado Todo transformaba yo Pero ahorita pregúnteme Ya no muevo nada Es cierto Sí, todavía seguimos así Y pues ya ven los consejos Que nos están dando Este pues como mamá Y también como papá Don Juan Carlos ¿Qué más le puede dar A los jóvenes? A todos esos papás Que nos están viendo Avientenles ahí un mensaje Dídeo No, le mando Muchos saludos A los padres también Que hay que querer mucho A los hijos Todo el son de vida Y la El son El son de vida Es para Son de la fuerza Que te dan Son tus hijos Así es Y darle todo lo mejor Lo que uno no tuvo Darle lo mejor a los hijos Que uno Trabaja uno Y trabaja uno con ganas Porque sus hijos están bien No me importa Lo lejos que esté yo trabajando Pero yo trabajo bien Por mis hijos Trabajo Lo más lejos que se pueda Claro Y sobre todo Que me gusta Pues el ejemplo de ustedes Que cuando regresan Pues ahí está Algo que les une mucho Es la cocina ¿No? Así es Que les gusta mucho Sí, nos gusta mucho Y como dice don Juan Carlos Pues hay que lavar Hay que hacer esto Entre toda la familia Entre toda la familia Y este tiempo Aprovechar Así que hoy Póngalos a practicar Y muchos niños Les gusta luego Estar en las redes sociales Vamos a enseñarlos Grábelos usted No los suba directamente Pero empiécelos a grabar ustedes Para que pues ellos Vayan aprendiendo Miedo a las cámaras ¿No Isa? ¿Qué te parece? Así es Mi hija le tiene miedísimo A las cámaras No, no, no Eso no deténgan No, esta no le tiene miedo A nada Vamos con el tomate Perfecto Con mucho cuidado Porque pues de repente Pringa Y ya huele aquí Ya, ya Ya Lo que sí Vamos a ver Cómo salimos Con el ajonjolí Porque el ajonjolí Brinca Sí Les voy a dar un secretito A ver A ver Ahí les voy a dar Les voy a dar un secretito No te lo vienen Allí en casita Se les pone un papel de estraza Al tefloncito Se les pone un papel de estraza Al teflon Y se pone el ajonjolí Y santo remedio No lo quiero probar No va a ser que no me salga aquí No es cierto La prueba me remito Pero el Chelito Que ya lo tengo invitado Allá en casa En casa igual de la familia de ustedes Gracias Gracias Les gusta cocinar Mis tíos cocina Un día llego Y veo ¿Qué haces? Y el ajonjolí Para el mole Ponen el papelito El papel de estraza O el papel en que viene El este del bolillo Y se pone la ajonjolí Y no brinca No brinca Ya mira Así que sí Buena receta Ya saben ese tip Ese secreto Y eso le digo Vamos a llevar de más Porque qué tal Y brincan Y brincan Como palomitas Como palomitas No Una señora igual Este Lo hace Lo dora muy bonito Y no le brinca Pero pues ya Diría son señoras Que ya tienen experiencia Perfecto Y esto Ahorita que decías Tiene que tener Su punto ¿Verdad? Así es Este No dorarlo No quemarlo No porque se amarga Exactamente Se amarga Se amarga Se amarga Del que no brinque Del que no brinque Hay que comprarle Exactamente Qué bávaro Perdón O se pasan aquí Del que no brinca Y si ustedes nos preguntan Del pollo Acá lo tenemos Para que no se desesperen Y aquí estamos Avanzando nuestro pollo Así vamos a taparlo Para que la gente Porque con eso Vamos a licuar Con el caldito del pollo Vamos a licuar Así es Ya tenemos Todo adelantado Porque si esta muere Va muy lenta No Nosotros chiflando Y aplaudiendo Diría Ándale Muy bien Aquí vamos Muy bien Aquí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí está Estamos preparando Un delicioso mole Oaxaqueño Quienes apenas Nos están Comenzando a ver Se están sentando Apenas ahorita Con un cafecito O ya está en la oficina De donde nos estén viendo Está aquí doña Reinita Y Juan Carlos Don Juan Carlos Que nos vinieron A guisar Un delicioso mole Oaxaqueño Para todos nosotros Todos nuestros hermanos Pasarnos esta receta Qué rica ¿No Juan Carlos? Sí ¿Ya cuánto tiempo Tienen haciendo este mole? Platíqueme No ya tenemos Mucho tiempo Tenemos como más de 20 años Haciendo Mole Como más de 25 años Juntos ya Ay a veces Y ha aprendido muchas cosas Y ha aprendido muchas cosas Que ella sabe guisar Y ella ha aprendido muchas cosas Que lleve ese guiso Hizo un novité Sea la mexicana Que ella Nunca le salen a mi esposa No le sale No Qué bárbaro No me sale Reinita me da un 10 Y Lupita me dan un 10 Y Erick me dan un 10 Pero no Ay mi vida Les mandamos un beso Y qué le iba a decir Don Juan Carlos Entonces ya cuando viene usted Ya le esperan con ese Ya me espera Con los vistes ¿Verdad? Me espera a mis hijas Pero crudos Para que los guise Ah claro Pero eso te digo Es lo que quiere Que el papá le haga los vistes Dice mi hija Papi Quiero que nos guisen Unos vistes mañana papi Ahí está en el refri Sí yo me levanto temprano A veces las consiento mucho Y les llevo la comida A la cama a todos Ay qué lindo A mi hija y a mi hijo También a todos Les llevo su comida A la cama Qué lindo De verdad Pues ese ejemplo De verdad Que Dios le bendiga Que siga usted así Bastante tiempo Que le dure mucho tiempo Ustedes a sus hijos De verdad Yo creo que esa es la satisfacción De los hijos Que nuestros padres Nos duren mucho tiempo Y tener todos esos detalles Imprime un sello de identidad En nosotros como hijos Así es Que nuestros papás Nos apapachen Nos quieran Nos digan que somos lindos Que estás Hija que bella estás Hijo que guapo estás Todo eso imprime un sello En los hijos Díganle Y les da seguridad Les da seguridad No importa que estemos viejos Aunque estemos viejos ya Siempre van a ser nuestros niños Siempre van a ser sus hijos Sus bebés Así es Y sobre todo La identidad del padre Y que no regañen a los niños Si se equivocan Ni modo Si se quemó Ni modo Todo es material Como quiera Es recuperable Yo a mis hijas Si quieren hacer algo Que lo hagan Igual a mis hijos Ni modo Los hijos tienen que ser mejor que uno El equivocarse En el cuero y en el otro Está el pan Exactamente Claro Pero como dices tú Con esa enseñanza Con esos valores Así es Eso es lo que tenemos que hacer Como papás Ahorita estar trabajando En nuestros hijos Aunque estén viejos Mi mamá dice Pues soy tu mamá Aunque estén ya Así que igual De verdad Así decía mi papacito En paz Descanse Todos estamos felices De verdad apoyamos eso Y a todos los jóvenes Que a lo mejor están en casita Viéndonos Y están con sus papás De verdad Hoy es un programa muy bonito Muy familiar Y pues este mensaje Es con mucho valor Este Para toda la familia tabasqueña Seamos un ejemplo Todos los tabasqueños Los mexicanos A veces adoptamos otras culturas ¿No? Así es Las vemos de fuera Ay pues En Estados Unidos Aquí O allá En X país De tal lugar Ya tal edad Es la mayoría de edad Ya soy libre No No No, 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 no Nosotros los tabasqueños Algo nos tiene Que somos muy calurosos Muy familiares No perdamos esos valores Y esos principios Así es De verdad Porque van a tener cosas buenas Que a pesar de todas las adversidades Siempre vamos a estar ahí ¿No? Así es Así es Hay que darles libertad No es libertinaje Exacto Es muy diferente Perfecto Muchas veces Ya se están perdiendo algunas cosas Sí Se pierden Se pierden muchos valores Y hay que estar muy pendientes Tener mucho la confianza Con los hijos Más que nada Así es No pasa nada No pasa nada Un regaño no mata Sí Ya se echaron a perder Ya están sacando los trapitos Ya están bien perdidos Vamos Ya hasta huelen estos chamacos Vamos con los cacahuates Ajá Y yo lo que hago Es que ahí mismo Pongo las pasitas De una vez aprovechando Sí Y van soltando el sabor Y van soltando el sabor Así es Ahí está Ya ve Ya llevamos los chiles A toda la gente Voy a repetir Lo que tú estás ¿Te parece bien? Ajá Voy a ir repitiendo Para que Perfecto Vámonos a una pausa Y regresamos a su programa Así de fácil Cuando sales a la calle Sin cubrebocas Ni tomas distancia Me pones en peligro Y a los que amo también Mami Llévame a casa Aquí todos se van a enfermar Tú también Entiende la importancia De cuidarte La contingencia Aún no termina Si bajas la guardia Puedes contagiarte Si te enfermas ¿Quién cuidará de tu familia? Si te cuidas tú Nos cuidas en todo Juntos y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Súmate para sacar a Tabasco adelante Tabasco necesita En estos momentos De todos los mexicanos Miles de familias Requieren ayuda Porque han perdido todo A causa de las inundaciones Tú puedes apoyar A nuestros hermanos tabasqueños Con donativos Con donativos Como alimentos No perecederos Agua Artículos de higiene Pañales Ropa y zapatos Y cobertores Lleva tu donación Al centro de acopio Del DIP Tabasco Ubicado en el salón Alas Avenida Heroico Colegio Militar De 9 de la mañana A 5 de la tarde Súmate para sacar a Tabasco adelante Juntos y solidarios Superaremos las adversidades Televisión Tabasqueña Lo invita a ser parte Del Festival Internacional De Cine en Morelia 23 de noviembre 23.30 horas Representación e Identidad Primera parte 24 de noviembre Representación e Identidad Segunda parte 25 de noviembre Representación e Identidad Tercera parte Por TVT Donde lo bueno pasa El embarazo en adolescentes Menores de 19 años Es una problemática social La vida de estas niñas Cambia por completo Sus proyectos de vida Estudios Salud Libertad Y responsabilidades Platica con tus hijos Acerca de los métodos anticonceptivos Fomenta y motiva Sus metas A corto Y largo plazo Recuerda Cuál es la importancia De disfrutar Cada etapa de su vida Con responsabilidad Disfruta la vida Todo a su tiempo Televisión tabasqueña Donde lo bueno pasa Muy bien Aquí ya huele a sabor de hogar Sabor de familia Sabor de casa Ya este asunto huele delicioso Estamos aquí en su programa Así de fácil Con don Juan Carlos Y Isa Que nos vinieron a cocinar Un delicioso mole oaxaqueño Y para eso Ya estamos licuando la pasta A toda la gente Que nos está mandando mensajes Saludos Muchísimas gracias A toda la familia De Aguadulce Veracruz Está doña María De Los Ángeles Yoshira Toda la sobrinada Don Juan Carlos Ya Ya Isa Siempre te decimos Lupita ¿Verdad Isa? Así es Muy bien Pues aquí ya Ya estamos licuando Ya estamos En los preparativos Ok Sí Cuánto No vi cuánto se lleva Para el Para el momento Para el mole oaxaqueño Ha de haber sido Creo que sí Siempre mándenos Sus mensajitos Para poderles Este Contestar Cualquier cosita Su nombre Su nombre Para que así Podemos pasar bien El saludo ¿No? Que lleva el mole Exactamente Que es lo que lleva el mole Lo utilizamos Ahorita les voy a dar Los ingredientes Les vamos a repetir De todas maneras Más tardecito Hay nuestras redes De la plataforma De Facebook Y este Y en YouTube Queda toda nuestra Toda nuestra receta Completa Van a necesitar Obviamente Un pollo Chile ancho Chile guajillo Una cebolla Medio tomate Cinco dientes De ajo Una barra De chocolate Cacahuates Media tacita Canela Ajonjolí Y dos Plátanos Para freír Pasita El pan se doró Y todo eso De todas maneras Esta ratita Está La grabación Completa Y terminando El programa La gente Que nos ve A través De las redes Puede repetir El programa Queda totalmente En vivo Al aire Aquí estamos Ya al ratito Usted le regresa Saliendo nosotros Del programa Usted puede regresarle Y va anotando Y hasta el principio La receta Está al principio Para que usted Si se perde Algún detalle Pueda volver A repetirlo Y hacerlo En casita Este es Mole Chile oaxaqueño No sé No sé cómo Se llama La persona Que nos habló Pero le mandamos Un saludo Y gracias Por comunicarse Y pues ahí está Parte de los ingredientes Ya usted le va a calcular Qué cantidad Doña Doña Isa Nos dice que para Un pollito Entero Las bolsitas Que ya vienen De chile oaxillo Chile ancho Esa es la cantidad Que se necesita Para uno ¿Me entiende? Y ya sería un puñito ¿Verdad? Una tacita De cacahuate Una tablilla De chocolate Este La jonjolí Igual una tacita Ahí luego En el principio Cuando empezamos El programa Ahí aparecen Todos los ingredientes Y usted se va Dando una idea ¿Verdad? Así es Claro que sí Ahora sí Isa Y ahorita ya estamos Aquí con el Sí, así es Con el Claro ¿Para qué? Tú tranquila Para que hierva Sí, sí A mí Sí, sí A mí ahorita Te ayuda a subirle Un poquito más Sí, para que hierva Sí, que este asunto Ya yo dije Ni seno Ni desayuno Ni nada Nada, nada Porque allá me espera Un rico mole hoy Aunque aquí estamos Haciendo una cochinada De batistina Amiga, tú tranquila Tú tranquila Aquí estamos Como en casa Eso queremos que nuestra gente Se siente en casita Que estamos cocinando Aquí nada Es perfección Bueno, el mole es muy Muy, pero muy acusalón Claro, exacto Aparte, si no ensuciamos No cocinamos No cocinamos No cocinamos Yo creo que es lo que luego No nos gusta a todos en casita La lavada ¿Quién le toca la lavada? ¿Verdad, señora? Allí en casita Luego los hijos pedimos A la gente Dice Ay, yo quiero unas enchiladas Yo quiero esto Pero ¿Quién lava los trastes? ¿Verdad? Así que ni nada Nos salva ahí Ni el jabón más poderoso Diría Así que este Gracias Voy a leer otros mensajes De lo que ellos Están aquí cocinando Muchas gracias, Perito Qué bonito el programa Buenos días Dice Algo de las ropas Claro que sí A la gente que quiere donar Claro que sí Ya les vamos a pasar los datos Aquí abajito Tenemos un albergue Cerca del canal Igual otra vez Unas personas Que estaban Rumba La carretera Cárdenas Pasando un balneario Y conocido También vinieron a pedir Que les hacía falta Pabellón Este hace insecticida Porque hay muchos moscos Velas Porque hay mucha gente Que todavía Este es el bolillo dorado Yo no lo No lo licuo con el chile Para que no se bata Como el pan Perfecto Ese es el bolillo ¿Y qué licuamos ahí? Nada más el bolillo ahorita Nada más Con el caldito Con el caldito Así es Eso se licua aparte Yo aparte lo licuo Y ya cada quien se acomode Yo por evitar la fatiga De estar colando todo Sí es cierto Tienes toda la razón Amiguita Lila Y ahí vamos Que eso es para espesarlo Y aquí ya tenemos fila Aquí en el set Ya tenemos fila Ya tenemos cola Ya tenemos pedido Pedido Ya tenemos pedido La orden Ahorita empiezan a salir Ahorita Griten un momentito Claro que sí Ya huele Berito Ya huele Riquísimo Delicioso Una orden De enchiladas De chilaquiles ¿Qué más hacemos con ese delicioso mol? Las empanadas Empanadas Dice reina Las empomaladas Ay Dios Empomaladas Dice reinita Empamoladas Tenemos ahí Le voy a dejar tantito al sartén Chocolate Con un poquito de caldita Así es Métete Te lo doy Sí Es este Ya no lo van Ponme el sartén para el arroz Claro que sí Acá yo estoy ayudando Ese es don Juan Carlos Pónganoslo acá al frente Ahora sí El arroz Ahora sí el ayudante Sí Ese don Juan Carlos Ese Lo vamos a poner acá Claro que sí Aquí estamos en la casa Típico Que hicimos de la casa Cuando van a cocinar el mole Cuando vamos a cocinar el mole Todos metemos la mano Diría Sí Si no No hubo molita Lo que nos va a faltar es olla Mira Olla te lo dije Se multiplicó bastante Gracias a Dios Gracias a Dios Así es Cuando da una las cosas de corazón Abundan Abundan Necesitamos el molcajete Se dan con amor Y Dios bendice Así es Cuando uno da con amor Eso es importante Es una receta secreta Ya te prendí aquí el sartén Si quieres ir adelantando Yo adelanto en todo Diría Justísimo Ya estamos aquí Voy a leer Buenos días ¿Quién más? Nos mandó mensajitos Saludos a Jimena Hola Buen día Les puedes mandar un saludo a Jimena Que les vemos todos los días Y más cuando está Gracias Saludos a Jimena Pues siempre les ve Gracias Muy bonito programa Gracias a todos Por sintonizarnos Por su amor Como se dice Como buscan en Facebook La receta Se van a meter a la página De Televisión Tabasqueña Usted metes a Facebook Televisión Tabasqueña De hecho el programa Está ahorita en vivo Estamos en vivo Y automáticamente Al ratito Ahí va a aparecer el programa Y más tardecita Toda la receta completa De lo que fue Nuestro mole De Oaxaqueño El día de hoy Así lo van a buscar Ana Julia Soy de Villa La Venta Ana Julia Un besito Ana Julia Gracias por comunicarte Creo que es primera vez Que bueno A mí me toca Recibir tu mensaje Hola buenos días Pero no nos mandaron El nombre Gracias y buenos días También Este ¿Quién más? Saludos Por acá los del programa A don Juan Carlos Y a doña Isa Se ve que va a quedar Buenísimo Hola buenos días Me podrían saludar A la señora Asiria Rodríguez Flores Que vive en Jalapa Tabasco De parte de Víctor Que la quiere mucho Desde Macuspana Ay mi vida Todos los que están En este de extremo Extremo Y a causas Que han sido afectados ¿Verdad? Hola buen día Un saludo para doña Isa Y su esposo Muy buenas personas De parte de Yedra De Yedra Salud Yedra Pero no es la yedra venenosa ¿Verdad? Es otra yedra buena Es yedra de la buena Pues un saludo Yedra Yo también Espero que también A mí Con este saludo Y Berito Buenos días Saludos para mi hermano Y mi cuñado Los vemos desde Aguadulce Claro que sí Yedita ¿Cómo no? Dice Leo Mari Josh Jenny Yo Tenemos público Eso es todo Como cuando venía yo De invitada a Susy Te trajiste porra Ándale De verdad Así es A todos los que están Allí en casita Bendito Dios Así es Un beso enorme Recibimos cariño De mucha gente Así es Y si no fuera por estos momentos También nuestra gente Así es A veces Yo creo que a veces Vemos tan saturado De noticias malas 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 Y ver algo así Y ver algo así agradable En la tele De verdad Créanme Que lo hacemos Con mucho gusto Mucho amor Toda la gente Que viene aquí a cocinar Ustedes no saben Las peripecias Que pasan Todo lo que es Estar aquí en vivo Jala el sartén Mueve esto Y el esfuerzo Que ustedes hacen Por venir Gracias Gracias Claro Gracias Gracias Nos da gusto Tenerle aquí Don Juan Carlos Y también Le mando saludos A toda mi familia También que vive En Aguadulce También Y a todos los que nos hablan También nos mandan mensajes Le mandamos saludos A todos Así es Ya estamos aprovechando Don Juan Carlos Porque de ratito Se nos va a trabajar ¿Verdad? Ya se va a trabajar Tiene que trabajar Ay si no se los reconozco Que aventados Venir a hacer el mole Aquí eh De verdad Mis felicitaciones Y mi respeto Porque el mole Si se lleva ¿Verdad? Si Así es Hicieron rapidísimo Pero un mole Este original Es que con la ayuda Es rápido Dice que la unión Hace la fuerza Hacemos equipo Somos un equipo Yo aquí echándole esporras ¿Verdad? Estoy observando Lo que está haciendo Isa ya Cuéntales Isa La gente Lo que estás haciendo Bueno estoy picando El higadito La chachita Para el arroz Para el arroz Para que quede riquísimo Este arroz El famoso arroz Con menudencia ¿No? Que le decimos Y le ponemos Un poquito de pechuga Del mismo De pollo De la gallina Del pavo Mira ya está hirviendo Nuestro mole Gracias a Dios Ya está hirviendo Gracias a Dios Ya queremos Ya 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 verdad Señorita No hombre Que bárbaro Este no Ahorita nos vas a enseñar Todos los derivados Que haces del mole Así es Pues como decían ellos Al principio del programa Que es Aparentemente Pues no está tan caro La verdad Es que No no es muy caro No es caro Es laborioso Es laborioso Hoy no lo hicieron Facil Hoy no lo hicieron Así de fácil Así de fácil Hoy no lo hicieron Así de fácil Le hicimos honor Al programa Hoy le hicieron honor Al programa Y este no Ya me van a pedir mole En la casa Ándale Ahora si voy a decir Perdamos verdad Lo aprendiste a hacer Y al próximo Un programa Que me toque solito Me van a mandar Para hacer mole Así que vámonos A una pausa Y no se despegue Estamos aquí En así de fácil Haciendo un delicioso Mole oaxaqueño No se pierda Todos los martes En punto de la una de la tarde Su programa Más especialistas Más para ti Más para tu salud Bajo la conducción De Susana Vásquez Con repetición Los domingos En punto de las 3 de la tarde Y recuerda Solo por la señal De Televisión Tabasqueña Donde lo bueno Pasa Erradiquemos la violencia Con respeto Empatía Solidaridad Y educación En noviembre El mes de la no violencia Contra la mujer Todos debemos hacer conciencia De esta problemática Que afecta a muchas mujeres Y niñas de nuestro país Generemos acciones Que ayuden a salvar La integridad Y la vida de todas Alzar la voz por ellas Ofrecer nuestro apoyo Es decir No a la violencia Contra la mujer Súmate Para sacar a Tabasco adelante Tabasco necesita En estos momentos De la solidaridad De todos los mexicanos Miles de familias Requieren ayuda Para subsistir Porque lo han perdido todo A causa de las inundaciones Tú puedes ayudar A nuestros hermanos Tabasqueños Con donativos Como alimentos No perecederos Agua Artículos de higiene Pañales Ropa Zapatos Y cobertores Lleva la ayuda Que puedas donar A Centro de Acopio Del DIF Tabasco Ubicado en el Salón Alas En Avenida Heroico Colegio Militar De 9 a 5 de la tarde Súmate Para sacar a Tabasco adelante Juntos y solidarios Superaremos Las adversidades Mi nombre es Laura Borregar Soy artista visual Y maestra No nada más los artistas Sino a nivel global Toda la gente Pues como no hay ingresos Económicamente Pues muchas personas No están trabajando Si es algo difícil Que paguen un taller Muchas personas Se han adaptado Ahora con lo de la pandemia A descubrir su talento Cosas que no tenían O no sabían Que tenían ese talento Para pintar Dibujar Bordar O hacer cosas creativas Para mí es importante Y también para los niños Que existe el arte Pues de esa manera Ellos pueden transmitir Todo lo que están viviendo Los ayuda también En sus cerebros Sus neuronas A crear Yo me sumo Para sacar a Tabasco adelante Sabemos que extrañas Lo más lindo Esos domingos en familia Convivir con tus padres Visitar a los hermanos Y amigos Para que esos momentos Regresen Debes seguir cuidándote Y cuidándolos La contingencia Aún no termina Evita los contagios Familiares por COVID-19 Dino a las fiestas Y reuniones Es momento De mantener arriba La guardia Juntos Y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Ya estoy como en casita Yo ya estoy formada Con mi plato Aquí soy la primerita Jajajaja Ay Dios Pues ya casi estamos Llegando al final No me gusta decir eso Porque la gente me dice Mmm Ya no Ya a lo mejor pronto A lo mejor algún día Alargamos una hora y media Ay Juanito ¿Verdad Juanito? Ay Juanito Me quiere ahorcar Y yo que vamos a estar A una hora y media Jajaja Este Pues aquí ya está casi A ti no se importa Ah bueno Está bien Juanito Juanito Mejor porque Más vamos a comer Más platillos Y el mole ya Y el mole está listo Pues ya si quieres Y nos vas a enseñar Cómo haces esos deliciosos Nachos enmolados Porque son los totopos Con mole Riquísimos Este Para que ya vayan sirviendo Esto huele riquísimo A toda la gente A toda la gente que a lo mejor Apenas nos acaba de ver Que va pasando por equivocación Ahí y se detuvo a ver el canal El que el programa Ese se llama Así de fácil Un programa de cocina El programa Con sentido de todo Tabasco Así de fácil ¿Verdad? Así de fácil Así de facilito Así de facilito Claro que sí Ahí pon Ya sale Y el ajonjolí Pásame el ajonjolí ¿Por qué? O no sé ¿No la ponen en mojaca ajonjolí? Sí Encima Igual Échale ahí Ahí está Échale ahí Porque ese es el adorno Amiguita Para la vista Para el amor Para el amor Así es Así es Mira eso chicos Aquí todo el equipo Ahora sí Vámonos con el segundo platillo Y todos sus derivados Vámonos con unos ricos chilaquiles Ay papá ¿Cómo dicen aquí? Mi amor Pásame el pollito Jesucristo Gracias Dios Por este Ahorita sí vamos a empezar ¿Ves a qué cosa? Mira qué rico Isa Así es Qué leche de madre Isa Vamos a hacer este No porque falta la torta ¿Verdad? ¿No qué vamos a hacer una torta? Cebollita Oye yo me acordé La torta La torta Qué bárbaro Muchas gracias a todos Por sus mensajes Sus comentarios ¿Quiénes más? ¿Dónde vas a? La cuchara La otra Esta Esta La cuchara Mira Verito Perfecto Qué rico esto Mira El segundo Vámonos Vámonos Ahí está Riquísimo nuestro chilaquiles Ahora vamos con nuestras tortas ahogadas Que hace reina Vámonos Grupita Claro mi hijo también se mete a la cocina Perfecto Mira eso Y cuando sale el bolillo doradito Ándale Y este bolillo ya está pasadito por el No no ahorita porque estamos aquí ya 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 todo pasado Y si no ahorita los volvemos a meter tú no te preocupes Aquí se doran Así es Hay que ser generosos Se dice que sean generosos Hay que ser generosos La carnita Aquí tenemos las manos bien lavaditas Así es Saludo a mi sobrina Mariana también allá que no quiere hacer la tarea me están reportando El doctor Marcos Chicos Desde Teja Doctor estamos haciendo un delicioso mole oaxaqueño Qué bárbaro Para antojar a todos nuestros amigos Felicidades a la pareja que están cocinando hoy en el mole Dios les bendiga Que no hay así Señora Verón Desde Balancán Gracias La señora Mimi Un besito Deña Mimi Aquí la tengo De parte de Ana Julia Es la primera vez Así es la primera vez que nos ven Gracias Saludos a mi mamá Guadalupe Desde la Villa La Venta De parte de Ana Julia Pues mucho gusto Ana Julia Gracias por comunicarte El doctor Marcos Chicos Como siempre Gracielita Buenos días Berito Qué rico se ve ese mole Yo quiero Les mando un saludo y muy especial A reinita y a Lupita De Graciela Priego Doña Graciela Que nunca se pierde el programa Este Buenos días Saludos al ejército Por su labor Con el pueblo tabasqueño Y felicito a mi nieto José Alejandro Gun Que cumple seis años De su agua charito De las lomas Claro que sí Doña Charita Toda la gente Ya ahorita se nos desataran Ahorita Mira Mira Miren Ahora sí Cómo está eso Delicioso Delicioso Nuestras tortas Ogaras de mol Y aquí nadie nos presume ¿Verdad? Claro que no Nos quedamos atrás Así es Mira Berito Ya se lo saborea Ya 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 Hasta se me hizo agua La boca me quemé Sí verdad Permiso Y les quiero Adelante aquí están Aquí hay platos Sigan sirviendo De verdad chicos Ustedes sigan adelante Con su arroz Con el arroz Claro que sí Don Juan Colopo Ya sabe usted Bien sofrito Toda la cosa Hay que siga Ya está listo Ese asunto Y este Les quiero entregar Un regalito Un cariño Que lleven Con mucho amor De mi productor Gracias Berito Que las ama Y las quiere mucho A Reinita y a Lupita Mira que hermosos Por su cumpleaños Un cariño Un poquito De lo mucho Pero van llenos De mucho amor Claro que sí Es una persona muy linda Y les quiero muchísimo Ustedes Aquí todos también En el programa Igual el cariño Es correspondido Igual para todos Por venir Que Dios les bendiga Porque siempre vienen Y siembran en abundancia Así es Este Que Dios me las bendiga Ahí ponlos Para que no se nos vaya a romper De mi chachita Porque esa va a ser la imagen En la foto En la foto Entonces este Pues ahí Lo que se está haciendo El mole Miren que rico Miren Esas tomas Buenos días Que rico mole Saludos a Clarita Soler Claro que sí Un besito enorme Quien más Será que me puedan Mandarme la receta Del mole Soy María de Logurdes Jerónimo Mendoza Saludo para todos Claro que sí Doña María Logurdes Un besito Quienes más Gracias Igualmente Anita Ana Julia Que nos acabe De sintonizar Mi doctor Marcos Chico Ya la pareja Invitada Por compartir La receta Del mole Oaxaqueño Cómo se le llama Al mole Que le ponen chocolate Abuelita Ya la receta Ya la receta De comerciales Pues la mayoría La ponen De hecho Esta es una tablilla Del famoso chocolate Igual Pero acuérdense Si te ponemos chocolate Del de nosotros También riquísimo Mucho mejor Mucho mejor Para apagar Tranquila Tranquila Yo aquí le apago Ya no quiero que se apague Quiero que hierve esa cosa Ya está listo Si ya está listo Listo Ya están los camarógrafos Ya quieren tirarla No quieren saltar Ya quieren ya que Vero Se acabe Ya quieren tirar ya La cámara Ya dice Hola buen día Vero Si quisiera hacer un pedido A donde se puede hacer saludos Números telefónicos Noventa y nueve Treinta y Noventa y nueve Treinta y cuatro Cuarenta y dos Treinta y seis Dieciséis Así es De todas maneras Se le vamos a dejar Los números telefónicos Ya ya ves Si te salió Chamba Ya Cuando gusten La bendición Cuando gusten Claro que sí Noventa y nueve Vuelve a repetir Noventa y nueve Treinta y cuatro Cuarenta y dos Treinta y seis Dieciséis Perfecto Pues un enorme beso Les esperamos mañana Gracias Encantados como siempre Gracias por todo Gracias por el cariño Gracias a todos Gracias por el cariño Nos vemos mañana A las diez de la mañana Música 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 Música